Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. El dictamen que la Comisión de Gobernación pone a consideración de esta Asamblea contiene avances sustanciales en el diseño de la política de población implementada hasta ahora. La nueva ley que propone la Comisión contiene elementos que en sí mismos no sólo constituyen lábaros fundamentales en la lucha de las izquierdas en el mundo entero, sino que son baluartes de la lucha histórica del Partido de la Revolución Democrática, como la perspectiva de género, la de derechos humanos, la de la niñez, la interculturalidad, como un valor intrínseco de la pluralidad y los derechos sexuales y reproductivos, como un eje que guía toda la acción del Estado, entre otros elementos que, según este documento, deberán regir la política poblacional en nuestro país. La conducta demográfica y las políticas que de ella derivan constituyen la manifestación más plausible y concluyente de la forma en que, como sociedad, nos percibimos a lo largo del tiempo en nuestra evolución, en esta nuestra evolución histórica, y como pretendemos vernos en el futuro, es una muestra de nuestra relación con otras sociedades y con el medio ambiente. Es por ello que, por ejemplo, la natalidad concebida desde esta perspectiva no es tan solo una expresión de la capacidad biológica de procrear y reproducirse, sino que constituye la resultante dialéctica de concepciones, actitudes y enfoques de los roles de género de los hombres y las mujeres, y la función de los hijos e hijas, así como el propio papel que, frente a la sociedad, tenemos como individuos, personas, el bienestar y la superación de situaciones de vulnerabilidad. La política poblacional es reflejo de nuestro acercamiento a la movilidad humana y la migración, no solo como resultantes de la calidad de las condiciones de vida presentes, sino de las condiciones del medio físico y social, de la disponibilidad de medios para cambiarlas, así como para mudar de residencia. Los movimientos migratorios también responden a una concepción sobre lo que cada quien desea para sí mismo, para sí misma, para los miembros de una comunidad y de su grupo familiar. Debemos reconocer que en las disposiciones relativas al Programa Nacional de Población, contenidas en el presente dictamen, son incorporadas de forma bastante amplia los derechos sexuales y reproductivos de las personas, haciendo obligatoria la existencia de una oferta anticonceptiva que responda a las necesidades de la población. Establece también la necesidad de que los programas y políticas públicas contengan acciones específicas para determinados grupos poblacionales. Entre los que se encuentran los neonatos, las y los preescolares, niños y niñas adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. Es importante señalar que esta ley reconoce el derecho a la movilidad, incluyendo las personas en situación de migración, así como la interculturalidad como un modelo de política que asegura la inclusión igualitaria con la finalidad de contribuir una identidad, de construir, perdón, una identidad colectiva fundada en los principios demográficos. Aunque yo agregaría aquí que nos hace falta la obligación de hacer cumplir a los centros de salud la norma 046, por los altos índices de embarazos en adolescentes, resultados en más de un 90% de abuso sexual. Es importante señalar la apertura de la comisión para incluir propuestas específicas de modificación que hicimos desde el grupo parlamentario del PRD, principalmente a la participación de las y los gobernadores en el Consejo Nacional de Población, el respeto a la integridad de los datos contenidos en el Registro Nacional Electoral y las facultades específicas del INE, así como la necesidad de establecer lineamientos públicos que rijan las acciones administrativas en esta materia. Es por esto que el grupo parlamentario del PRD, plenamente comprometidas y comprometidos con la calidad de vida de las y los mexicanos y las políticas que le garanticen a través de políticas integrales en materia poblacional, expresamos que nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputada.